La ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, anunció la incautación de cerca de 13.000 cauchos en un local, en los Chacuaramos, aquí en Caracas. En el operativo participó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. La empresa se denominaba Cauchos Apolo 15 y fue multada con 25.000 unidades tributarias, además del decomiso de toda la mercancía por acaparamiento y boicot. Los dueños del establecimiento están a las órdenes del Ministerio Público. Y hay tres detenidos que ya están listos para que cumplan su proceso, pero esto nos da alerta, alerta de que hay más cauchos y hay otros depósitos. Así que seguimos inspeccionando, seguimos investigando.